Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y en el video del día de hoy vamos a reaccionar a Dawn Que es la nueva promesa de Counter Strike Tiene 16 años y como sabéis forma parte de las filas de Spirit De hecho, en el último evento de la BetBoom fue MVP Con 16 años Así que yo no conocía tanto su pasado Vamos a ver sus mejores clips Os voy a comentar en qué equipos han jugado Y os voy a comentar también por qué creo que Spirit puede ser el mejor equipo Al menos ruso de 2024 Porque tienen un roster que asusta Así que nada, vamos al lío Primero vamos a verlo un poquito Luego iré comentando por encima cosillas de Dawn Pero este pibe con solo 16 años Recuerda un poquito a Mones Sino un jugador que es una promesa De hecho, fijaros que Shiro Uno de los mejores AWP del mundo Ha ido de Cloud9 a Spirit Porque Spirit tiene muy buena pinta Y en parte la culpa la tiene este jugador Como digo Ha arrasado en ese evento de la BetBoom, por ejemplo Antes, por supuesto Estuvo en la academia de Spirit Por lo tanto Este tío Se ha salido gratis Es que eso es maravilloso Las academias de Counter Strike funcionan muy bien En Counter Strike tener una academia Es súper, súper importante Porque lo dicho Luego te pasa como G2 Que tienes que pagar 600.000 ñapos Por Monesi Que de hecho Monesi Sabéis que viene de la escuela de Navi Si no me equivoco Navi Jr Y bueno Spirit ¿A quién ganó en la final? Pues otro equipo ruso A Virtus 2 Si no recuerdo mal Ganó el Tito James Ganador de un Major ¡Eres municipio! ¡Voy! ¡Vamos! Ah, qué rispy de AM Por cierto, habrá mucho vídeo de CSGO, ¿vale? Como comprenderéis, estos son como sus mejores clips históricos Y este muchacho ha reventado el CSGO Y claro, Counter-Strike 2 que lleva 6 meses Por lo tanto, no habrá tanto Counter-Strike 2 y mucho CSGO, ¿vale? No sé qué os parece a vosotros, este jugador Decidmelo en los comentarios, primero, si sabíais de él Y si lo habéis visto mucho más que yo, que eso será fácil Comentarme por qué os gusta, ¿no? ¿Qué destacáis de este jugador? Pero cómo va el tito, ¿eh? Qué locura que sea un jugador tan joven Y que esté destacando tanto, ¿eh? La nueva era del Counter Tiene los niños Muy bien Y por supuesto juega FPL, la mejor liga del mundo Yaco, también en Brasil La Red Boon, el evento que ganaron El evento porque fue MVP Muy bien, tranquilito Es cierto que es un leyes en una eco Pero es un leyes, hombre, es un eventazo Bueno, también os preguntaréis, Black Tengo ganas de ver a Don, ¿cuándo le veo? Semana que viene Empieza la Black, chicos y chicas Empieza el evento donde están los mejores equipos del mundo Donde vamos a ver A nuevos rosters Vamos a ver a Falcons, por ejemplo El equipo es un Pajus Así que Bien ready Porque queda nada Ya para el primer evento del año Counter 2 Y este a cuenta atrás, el Major ¿Qué puedes hacer? Ninguno de ellos son headshots de Don Es solo limpio, straight sprays de él Triple kill para Don Tengo ganas de la Blast, eh Te viene eventazo Te viene un Spirit, como digo, con el fichaje de Zero Que no les ha tenido que salir barato, eh El AWP ruso Te la va a liar Porque si no me equivoco, que me puedo equivocar Wonderful Se fue a Navi Claro A buscar AWP Se han pillado a... Altito Zero El año que viene Ese jugador Te rumorea que puede ser en el top 20 de mejores jugadores Eso sería una barbaridad Imaginaros estar en el top 20 con 17 añitos, eh Muy bien, tío Vale, tío, este... Es clipazo tras clipazo Vamos a ver su digal, va Vale, tío Uno saltando, uno corta Deleteado Pero cómo va Pero qué cojones Y eso es FPL, eh Con los rivales La 5-7 Vale, tira el humo Que locura, cómo va Y por cierto, si tenéis promesas O jugadores Me gustaría que viéramos en el canal Decidme en los comentarios Que esto es en grupos Vamos a ver, don ¿Lo ha visto? Tenía una bala Solo ya acaba de hacer eso Vale Bien, transfer Y don consigue la baja Buah Como salta así para que no le vean Por cierto, el movimiento antes de la ventana Que no lo he comentado en el web Ha sido bueno Vale, no sé dónde está Evidentemente no estamos entendiendo una mierda Porque habla ruso, claro No Por favor Ture bien 10 HP o еще 1 Savick Esto no 10 Venga, don Kai, lo tenemos Falta 1 Vamos a ver ¿Para qué lo pisas a Huxi? ¿Qué cojones? A Huxi tapando el minimapa Mucho Mirage Este tío en Mirage Tiene que arrasar Esa es la antigua foto de Simple No sé si se está enfrentado a Simple en esta partida Ahí no puede tener cualquiera Tocata 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 Y no era Simple Son under Si ganas tengo de que empiecen la blast Y que empiecen a partirse la cara todos los equipos, chavales No sé a qué equipo le tenéis más hype Vamos a ver si Vitality sigue reinando, ¿no? Vamos a ver Como digo, Rusefanko le tengo muchas ganas porque se asumpa, Oro Amagi, Segep Nappy Un equipo que promete una barbaridad, loco Bueno, el Haji Que más que amigo, parece enemigo Mira con el auto Perdona Perdona ¿Pero cómo ha hecho eso? ¿Qué cojones? Este tío me ha sobrado de narices, eh Ok No tío, cómo se abre Qué barbaridad, tío Cómo aísla los duelos Hostias No, este clip Ese clip para mí es el mejor, eh Si consigue la kill Qué puñetera lástima Porque era el puto mejor clip De la highlight Pero qué puta barbaridad acaba de hacer Cábron Vale Vas a ver un par de clip más y lo vas a dejar A ver A ver A ver la flash A ver la flash Eso sí Tirar utilidad no la hemos visto mucho, eh Supongo que este será un vídeo de mata-mata Vale, vale Tójar placement es una barbaridad Último clip, va Me gusta Mirage, este hombre, eh Me gusta Mirage Pobrecito lecro Pobrecito lecro Y con esto, chicos y chicas Acabamos el vídeo del día de hoy Esperando que os haya gustado Y que hayáis conocido a este jugador Si no lo habíais visto antes Y si es así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Saludos Hasta la próxima Chao, chao Chao